que se ha convertido en uno de los más peligrosos de San Martín de Porres. Hay imágenes de cómo esta jovencita la terminaron acuchillando en la pierna y todo para robarle. Justo lo que estábamos conversando hace un rato con Jessica, ¿no? Los puentes pueden ser peligrosos justamente por eso, porque son escenarios de asaltos, de rojos. Y ahí estamos viendo que transeúntes pudieron auxiliar a esta joven Tiffany Tipiani y se encuentran en la zona para que nos pueda dar más detalles de cómo es la zona. Cuéntanos. Compañeras, ¿qué tal? Buenos días. Se ven bien a los amigos televidentes. No solamente el puente Selima, donde estoy ubicada, sino el puente británico de esta avenida tan importante Panamericana Norte, en San Martín de Porres. Incluso aquí hay rastros aún de sangre de esta señorita que venía justamente caminando por ese puente para bajar hacia el otro lado de la Panamericana e ir a su centro de estudios. Y es ahí donde es interceptada por ese sujeto, un delincuente extranjero de nacionalidad venezolana que le pide su celular. Ella, al resistirse al robo, lo que hace este sujeto es agarrar un cuchillo que tenía y acuchillarla en la parte de la pierna. Ahora, definitivamente los vecinos que estaban aquí en el paradero, porque ese es un paradero, pudieron escuchar y auxiliar a la señorita que estaba caminando por esta zona. Ahora, queremos saber, señora, la señorita vive por acá. ¿Qué se ven de ella? ¿Cómo se encuentra? Al parecer, parece que fue el estudiante británico, pero ella debe vivir aquí en Fiori. Sino que estaba cruzando para irse a sus estudios. Y ella no ha querido dejarse quitar la cartera. Al no dejarse quitar, el delincuente, a pesar de que ya tenía el celular, la ha cuchillado en la pierna. Gracias a los trabajadores de la fábrica, más los vecinos que lo han agarrado y lo han llevado hasta abajo y le han dado de una bajada. Después de unos minutos, fue donde los vecinos, transeúntes que se percataron del robo, capturaron a este delincuente, incluso hasta le sacaron las prendas de vestir, los quisieron linchar. Exacto, un poco más. La próxima se va a quemar, porque estaban diciendo, hay que quemarlo. Porque en realidad es demasiado esto. Acá mucho robo, mucha delincuencia. Tenemos dos guaridas de delincuentes allá que hace años venimos reclamando que lo demuelan y no las autoridades, bien, gracias. Compañeras, algo muy personal. Yo vivía muy cerca aquí en esta zona y en este puente también fui víctima del asalto. ¿Qué es lo que hacen esos delincuentes? Te interceptan en medio del puente, bajan y luego cruzan la Panamericana, ¿no? Cruzan esos muros grandes. Ahora yo veo presencia de Serenago, pero ese es de todos los días y para mí es reciente. Hoy día, ayer vino el alcalde Cifuentes de San Martín y él se comprometió que a partir de las 5 de la mañana iban a mandar Serenago. Por eso es que ellos ahorita están ahí parados. Pero esto es competencia de la Municipalidad de Lima. Él no puede hacer mucho porque esto es competencia de la Municipalidad de Lima. No tenemos luz. Esos florecentes, esos no prenden. No prenden. En la noche esto es oscuro. Roban allá, roban acá y nadie dice nada. Eso es cierto, por las noches yo he pasado muchas veces por acá y es oscuro. ¿Y eso no se ha mejorado durante tantos años? Sí, mire, acá la solución, porque ya tenemos cartas que hemos enviado a la Municipalidad de Lima, Municipalidad de San Martín de Porres, comisaría. La solución es poner una caseta de Serenago, un módulo de seguridad, de monitoreo de cámaras, que prendan todas las luces. Acá tiene que haber iluminación, tiene que haber personal perenne, un patrullero para poder solucionar este tema. Nosotros el día de hoy nos estamos dirigiendo al Congreso de la República porque hemos conversado con el congresista Alfredo Azurín y él nos va a apoyar, nos va a ayudar en este tema porque realmente no podemos con estas autoridades locales. Sin embargo, vamos a acudir al congresista para que nos apoye. Nos va a atender el día de hoy en el Congreso de la República y le vamos a llevar todos los medios probatorios, las cartas que tenemos, que las autoridades hacen oídos sordos de hace cuatro años que estamos denunciando y ustedes, la prensa, son testigos de nuestras denuncias. ¿Acá no hay cámaras de seguridad? En la esquina de la enferma y con un mendiola hay una, en el poste, ahí está. ¿Es la única cámara de seguridad de la Municipalidad? De la Municipalidad de San Martín, disculpe. De San Martín de Corres. Otra cosa, lo que queremos también que demuelan es el nido de ratas, ese es el nido de la guarida de delincuentes. Ahí está. Ese, claro, el ex terminal de Fiori, compañeras, ese módulo que ustedes ven, ahí muchas veces también hay personas de mal vivir, que están viviendo. Fuman, de ahí salen y nos ajaltan a todos, no solamente a las personas, a las casas se trepan, se meten. Ahora, Ruta de Lima nos ha venido a sembrar acá un bosque de árboles, que en vez de ayudarnos a la visibilidad del paradero, más nos oscurece. Entonces, no puede ser eso. Esa es competencia Lima. El señor, este, porque es el responsable de eso. Sí, bueno, compañeras, entonces, se trata de este puente y también del puente británico, porque aquí hay un centro de estudios, ¿no?, que todos los alumnos salen, cruzan el puente, para poder tomar su vehículo, ¿no?, eso es todos los días. Y están expuestos a los mismos muchachos por la misma avenida de Alfredo Mendiola, los azaltan a los chiquillos, y con cuchillo, porque yo he salvado a un niño, los albés, que con cuchillo lo corretearon hasta la puerta de mi casa. Salieron, salió mi hijo, mi sobrino, y lo metieron al chico. Y el delincuente dejó el cuchillo y dejó la bicicleta. Joven, ¿qué tal? Buenos días. ¿Usted suele pasar por este puente? ¿Qué tan peligroso es durante el día? Buenos días. No, sí es peligroso porque hay gente vagabunda que para por ahí y deben ser personas de mal vivir. ¿Qué es la casa? Sí, ayer escuchó que en la noticia nos dieron, sí. Sí, es la primera vez que después de tanto tiempo, paso casi todos los días ahí, recién vigilancia, y no puede ser así. Recién, recién han puesto a que los serenos aquí en este puente. Son de San Martín. Pero en realidad los puentes de la Panamericana Norte no solamente, claro, en esta zona de San Martín de Porres. Tanto del puente Selima, el puente británico, y hasta llegar hasta Javis. Ajá, hasta llegar a Javis. La segunda es para lado, también es igual ahí, pues. Pero acá es donde vienen y se paran, los venezolanos especialmente, ¿eh? Salen de la guarida y se vienen por acá. Bueno, compañera, esto es un llamado al alcalde del distrito. Bueno, ya ha puesto el mes los serenos, pero vamos a ver cuánto tiempo van a permanecer los serenos acá, ¿no? Exactamente. Y el señor Aliaga es el que tiene que poner acá manos duras, así como se está encargando. De los peajes también acá tiene que encargar, porque nosotros también tenemos que tener garantías para nuestra vida. Así es, compañeras, entonces, es un lugar bastante oscuro. Esperemos que ya las autoridades tomen una acción inmediata, ¿no?, pero permanente. Son los vecinos los que le están reclamando a su alcalde que se enfoque en lo que es importante. En este caso, la seguridad de esta zona, que es competencia de la Municipalidad de Lima. Y algo que también llama mucho la atención, como es que año tras año tras año no se puede hacer nada con lo que ya ellos mismos han dicho. Un nido de delincuentes. El ex terminal de Fiori que está allí, que es una propiedad privada, efectivamente, pero que es una guarida de delincuentes. Tal cual. Parece que el Ministerio Público tampoco puede hacer una intervención efectiva en la zona para garantizarle la seguridad a los vecinos. 8.9, gracias a Tiffany Tipiani. Vamos con internacionales.